Y adoro Jesús Mientras vida Y cuando aprendes a ser agradecido Has que han provocado a amar a Dios Cuando ha estado agradecido Meten a catache a Dios Con solo caer gracias Dios mismo se encarga de bendecir La marco un ejemplo Yo cuento el maestro Que un día yo sujo una cantidad de personas ¿Cuál fue lo primero que yo no? Suya gracias Dice la Biblia que se multiplicó Todo lo que tenía esa canasta Se multiplicó Yo de comer a una multitud Entonces nuestro agradecimiento Provoca el corazón de Dios Por eso la familia Si cabrón Es porque han provocado el corazón de Dios Que cada vez que tú bendigas a alguien con tu boca Dios mismo te bendice Ah pero cada vez que maldices a alguien Y quieres ver la mano de Dios No Mejor provoca el corazón de Dios Siendo agradecido Y cuando cabido Lo que recablo tu agradecimiento No te vas a parar de darle gracias a Dios Hay un precioso canto Cuíjelo vamos a cantar todos juntos Que riche a Dios Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Yo no sé Yo no sé si puedes levantar tu voz Yo no sé si puedes levantar tu voz Ahí donde estás Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Señor Señor no quiero caminar solo Señor no quiero andar solo Señor yo quiero que tú estés conmigo Señor yo quiero que tú estés a mi lado Señor yo quiero que tú me tomas de la mano Y cuando el Señor nos toma de la mano Estamos más que seguros Cuando el Señor nos toma de la mano Podemos decir de que nada nos va a faltar Cuando el Señor nos toma de la mano Estamos seguros Porque de la mano de Dios estamos Quedas sin esta tarde Caíche a Dios Señor Necesito que tú caminas a mi lado Necesito que tú estés conmigo Señor En el lugar donde estás y la enseñó Gracias Señor porque no me has dejado Gracias Señor porque has estado ahí Cuando más he necesitado Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Camina conmigo 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 Señor Caminar conmigo Nunca quedé en ti solo Caminar conmigo Cuando te sientas solo Sin ganas de ver Cuando te tengo alcanza Cada vez que estás Estás aquí en mí Y cuando me he venido Me quiera de ver Pero te caes En su luz A brindar Conmigo Tú estás aquí Tú estás aquí Es cierto que no podemos verlo Es cierto que no podemos verlo Es cierto que no podemos verlo Nunca quedé en ti solo Caminar conmigo Caminar conmigo Caminar conmigo Caminar conmigo Caminar conmigo Cuando te sientas solo Sin ganas de vivir ¿A dónde fin o alcanza? ¿Jana crees que estás? ¿Que estás aquí? Y cuando viene mi voz Se quiera destruir Una cadenza es La mina contigo No podemos verte, Señor No podemos verte, pero estás aquí Tú estás aquí, papá Gracias, Señor Gracias, Señor No podemos verte, pero estás aquí Camina conmigo, Jesús Camina conmigo Camina conmigo, Jesús Camina conmigo, Jesús Nunca me dejé solo Camina conmigo Camina conmigo, Jesús Hermano, yo pasé por una enfermedad Pero casi me morí No podemos verte, porque Cabe por una enfermedad ¿Qué es lo que nos pierde? ¿Qué es lo que nos pierde? ¿Qué es lo que nos pierde? Hay momentos, que las palabras no me alcanzan, para decir lo que siento. Bendito Salvador, hay momentos, que las palabras no me alcanzan. Para decir lo que siento, bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Por todo lo que haces, y todo lo que harás. Vamos, levanta tu voz, vamos. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Aquí está la Santa Trinidad, vamos. Por todo lo que has hecho. Y todo lo que harás. Ahí en tu lugar donde estás, lo que tus ojos han visto, es producto de la gracia del Señor. Es lo que Dios hace, con sus hijos, que es lo que han querido. Padre, 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 Padre. ¡Gracias! Yteñora España. Espíritu. Padre, Padre. Espíritu. 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 de nuevo cada situación que proviene de mí Toma Señor mi vida has convivido lo que querés que amo y de cuánto le valoras la voz y adoro y adoro y adoro Señor ahí donde está sentado sentado lléname lléname Lléname, lléname, lléname Señor, Señor Lléname, 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 lléname Señor, Señor Ayúdame, 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 ayúdame Señor, Señor Saname, 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 saname Señor, Señor Ayúdame, 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 ayúdame Señor, ayúdame, 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 ay por Dios hay cadenas que se tienen que romper en tu vida hermanas ahí está la gloria de Dios ahí está la gloria de Dios ahí está la gloria de Dios beba de ese vino celestial beba derrama de tu vino celestial cámbiame, lléname, Señor derrama de tu espíritu de amor bautízame con tu prescansión derrama de tu vino celestial bautízame y lléname derrama de tu espíritu de amor beba, 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 beba beba, beba, beba santo, 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 s Si satanás se levanta contra ti Levántate como un verdadero guerrero Y pelea tu batalla Es cierto que te canses Es cierto que te agotas Es cierto que hay momentos que ganan dudas Hay momentos que llegas donde dices ¿Qué puedo hacer? No estás sola Yo no sé si puedes ponerte de pie En tu lugar donde estás Yo voy a luchar Yo voy a seguir Yo voy a seguir Solo crea con fe Solo crea con fe Que no estás sola Yo voy a seguir Yo voy a seguir Si tú hubieras fe Vamos hermanos Activa esa fe Activa esa fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermana Paciencia mi hermana El señor te va a ayudar Balzathale 3 Betraya la filma de mi hermana Le a grund de su Liputa Va a seguir MarMomentor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Saname! 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 ¡Es el que te sana! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ale, vergüenza, Dios, hermano y mal! ¡Ale, vergüenza, Dios, hermano y mal! ¡Más! 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 Aquí es donde tienes que levantarte y decirle a Satanás ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Ahí estás! Hay un poder sobrenatural que se está descendiendo sobre tu vida ¡Beba! 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 ¡Familia! ¡Familia! ¡Coro un nuevo en la que tu eres, ¿verdad? ¡Familia! ¡Es el poder de Dios que te abraza, hermano! ¡Es el poder de Dios que te abraza, hermana! ¡Familia! 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 Gracias.